Las acciones que se están dando en este momento son acciones administrativas. Estamos hablando de un caso en el cual se desvían fondos del Instituto de la Propiedad, se crean doble planilla, ellos tenían un mecanismo bastante elaborado y por ahí se robaron varios millones de lempiras, que son dinero del fisco, dinero del Instituto. Pero ese es un caso, pero de ahí hay otros casos. Estamos hablando, por ejemplo, en la CEIBA, todo lo que denunciamos, inscripciones, alteraciones de inscripciones, desaparecimiento de documentos, manipulación de escrituras públicas, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido también en el registro de la propiedad en San Pedro Sula, en los casos de extorsión y manipulación, de extorsionar a los usuarios, de cobrarles. Y a eso les estamos mandando un mensaje. Por eso es que es importante destacar lo que está sucediendo hoy, porque esto es un mensaje para los que todavía están ahí, que no se sientan tranquilos. Estamos trabajando, el Estado está trabajando, el gobierno está trabajando, y la verdad es que no se va a tolerar más ese tipo de acciones. Tenemos que tener un instituto de la propiedad transparente que garantice los derechos de propiedad, cosa que se les olvidó en el pasado, pero que el gobierno del presidente Hernández está comprometido en lograr la credibilidad de una institución para asegurar a todos los propietarios de bienes en el país que sus propiedades están bien custodiadas en el instituto de la propiedad. Abogado, ¿vendrán más acciones? ¿Los señalados siguen dentro del instituto de la propiedad? ¿O hay algunos que por el avanzar, el transcurrir del tiempo, ya no forman parte actualmente de la estructura? Y bueno, aquí una consulta que nos vemos forzados a realizar. ¿Van a caer peces gordos, tiburones? Porque quizás caras que hemos visto ahora son lo que popularmente nosotros decimos gatos. Mire, lo que estamos viendo son acciones concretas de gente que está en el instituto. Hay otros también que están en el instituto y que están siendo investigados. Yo no puedo declarar, no puedo revelar por obvias razones detalles. Me alegra que el Ministerio Público esté trabajando ya. Entiendo que esta fue una operación de la policía militar, la que ha hecho las capturas, ha sido un juez con jurisdicción nacional el que ha dictado las órdenes y un fiscal también de los fiscales especiales de Fusina. Así que eso ya también es un tema bastante importante. Ese gordo, pues yo solo le diría que ojalá no contrate a los abogados de ciertos personajes que están libres, todos los países esperaban que al fin se hicieran con ellos. Parece que han intentado burlar la justicia. Y esas son las cosas que debilitan el sistema. Esas son las decisiones que debilitan el sistema. Y ya que nuestro pueblo no tenga credibilidad. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo la tarea. No estamos viendo nombres, no estamos viendo quiénes son, si son del Partido Nacional, si son del Partido Liberal, si son del Libre, si son empresarios, quién está implicado a la orden del presidente. Es transparencia. Así que a medida que vaya saliendo toda la información, se va a trasladar. Además de lo que ya ha hecho el Ministerio Público, el Ministerio Público es el que califica si proceden o no proceden como requerimientos fiscales y luego, obviamente, el juez ya decide si hay o no mis rendicapturas. No hay discriminación en este tema. Bueno, abogado, le agradecemos su tiempo. Muy amable. A la orden. El director ejecutivo del Instituto de la Propiedad, el abogado Evald Díaz, detallando las acciones que en este momento se ejecutan en el Instituto de la Propiedad y ha sido claro, esto apenas inicia y van a caer muchos más. Hay un dato, Sara, ahí han identificado a esta persona detenida, apellido Cárcamo. Así es, y según una información extraoficial que tenemos es que se ha capturado a esta persona de apellido Cárcamo porque han creado una planilla fantasmas y quienes crearon esta planilla fantasmas son los de Recursos Humanos, siendo que pertenecen todas esas personas que acaban de capturar ahí en el IP. Pero hacemos el contacto con Arnold Burgos para que nos dé más detalles de lo que está ocurriendo en las instalaciones del Instituto de la Propiedad. Adelante, Arnold. Bien, Saraí, el movimiento continúa por parte de los agentes de la Policía Militar. Se nos ha informado así, extracámara, que hay que estar pendiente porque podrían ser más personas las detenidas y trasladadas hacia otro sector. Aquí vemos una de las autoridades pues mostrando alguna documentación, algunos expedientes, y está cerca del vehículo que está pronto a abordarlo. Y el movimiento pues está al máximo por parte aquí de las autoridades. Los requerimientos, como lo decíamos, presentados hoy por la mañana y rápida la reacción. También recae en la petición hecha por el presidente Juan Orlando Hernández en su cuenta de Twitter, exigiendo más agilidad, más velocidad, que justicia tardía no es justicia. Aquí vemos, aquí a la gente. Tenemos imágenes en vivo desde el Instituto de la Propiedad. Oficiales del ejército hondureño que han participado en este operativo dan por menores. Si hacemos el chequeo y tenemos el audio porque entiendo están brindando detalles de los detenidos en este momento que tenemos imágenes de quienes han sido detenidos por parte de la Policía Militar y del orden público en el Instituto de la Propiedad. Si verificamos con Arnold Burgos queremos indicar que los detenidos pertenecen al Departamento de Recursos Humanos. Así es, Rosendo, según la información que tenemos extraoficial, que es por la creación de planillas falsas. Y tal como escuchábamos cuando Arnold le entrevistó a estas personas, muchos de, o varios de ellos, dijeron de que pertenecían a Recursos Humanos. El joven que observamos en pantalla que anda de lentes dijo que él estaba en sistema y que de sistema lo trasladaron hacia el Departamento de Recursos Humanos. ¿Departamento de...? Está en la emisión de títulos falsos de propiedad despojando a propietarios legítimos de sus bienes así como extravío de expedientes y adulteración de documentos y facilidades. Opañeros, en vivo, escuchemos a la autoridad de la Policía Militar. ¿Del día a hoy se lo mueve? Ahí todavía sí, todavía más. El mes de junio. Listo. A decomisar, uno. Ahí está aquí. ¿Cómo? Uno. Y aquí se puede decir que los objetos se descalcerán y corresponden a la investigación de denuncia. Número, que se la vamos a poner una vez que se llene el expediente de ustedes, pues delitos se van a llenar. Dicho de todo, son delitivos. Un teléfono celular. ¡Gracias!